Bueno, buenas noches. Qué bueno que están con nosotros. Como siempre, tengo que agradecerles que nos acompañen. Una sesión, pues, post-COVID, una sesión un poco fuera de lo común, porque ahora, en lugar de presentar casos de patología mamaria, les voy a compartir algunos casos de patología ginecológica, en particular acerca de tumores ováricos. Tengo que explicarles por qué la razón por la que hicimos este giro temporal y las demás van a seguir siendo patología mamaria. Y ahorita les voy a abrir la presentación y vamos a comentar por qué nos enfocamos a este punto, que además creo que es importante porque la patología de tumores ováricos, por un lado, es bastante frecuente. Por otro lado, es un tanto confuso el manejo de las lesiones ováricas y hay cierta discrepancia en cuanto al manejo oncológico y los criterios para determinar cuando una lesión es benigna o es maligna. Para esto, tengo que avisarles que he invitado al que motivó esta sesión fue el doctor Ismael Cosío, al que me voy a referir de a partir de ahora como el Michael, porque lo conozco desde que era interno de pregrado, lo cual pues ya ya llovió, ya llovió desde que se inauguró el Hospital General. Por motivos personales tuvo que salir de vacaciones y a pesar de que había de que él fue el que incitó el motivo de esta sesión, no nos pudo acompañar, pero les voy a explicar ahorita un poquito adelante por qué se motivó esta sesión y en su lugar nos mandó a su hija, la cirujana oncóloga, la doctora Daniela Cosío, a quien saludo desde aquí. Agradezco también tu participación y tu presencia para ayudarnos a resolver nuestras dudas o comentarios desde el punto de vista quirúrgico de este tipo de patología. Tenemos otros invitados, pero vamos a abrir la sesión para empezar la presentación. que como pueden ver, cuyo título es ¿Cómo saber cuándo un tumor ovárico es maligno y cuándo es benigno? Para esto, aparte de la doctora Berenice Pérez, que es radióloga oncóloga, de la doctora Cosío, que es cirujana oncóloga, tenemos invitado también a la doctora Ariadna Heredia, que es patólogo. Ella me pidió que en la presentación incidiera en que es patólogo romántico. Ojalá pueda conectarse con nosotros, pero tenía problemas de salud. Hace rato me comentó que posiblemente no pudiera participar, así que a lo mejor luego nos explica por qué este epónimo de patólogo romántico. Patólogo, pues ya sabemos, porque no está en discusión la cuestión del género. Creo que los que aceptamos a la RAE o a la DRAE como como forma de lenguaje oficial, pues estamos más allá de la cuestión de los amiques, amixes, amicos, amigas, etcétera. Y sabemos que referirnos en plural, en género masculino, abarca a los dos. Y entonces, mientras la DRAE no nos cambie eso, vamos entonces a seguir hablando de patólogo, aunque sea mujer. Lo que no sabemos es por qué lo romántico, pero ya no, ya habrá una oportunidad de que ya nos lo platique. Bien, entonces, la pregunta, el tema que se me ocurrió para esta plática de hoy es cómo saber cuando un tumor ovárico es maligno. Y aquí están los que vamos a participar en la sesión de manera directa o indirecta por Zoom o presencial. Bueno, entonces, unas palabras del doctor Ismael Cosío Palacios. Se me ocurrió buscar algunas fotografías de él en internet y dije, voy a buscar algo de información de Ismael Cosío. Y en esta página de la Gaceta de la UNAM apareció este texto que dice Seminario Actual de la Medicina, los Pilaros de la Neumología en México. Y dije yo, Akarek, que el doctor no era ginecólogo. Y entonces, este, me acordé y seguí en la exploración, lo que ahora llama uno investigación, o sea, sentarse a ver el Google. Apareció este otro nombre del doctor Ismael Cosío Villegas. Y me recordé que el Maico es familiar directo, es creo que nieto del doctor Ismael Cosío Villegas, que es una persona fundadora del Instituto Nacional de Neumología. Bueno, en aquel entonces se conocía como el hospital de Huipulco, Huipulco, de neum, de tórax, de tuberculosis. O sea, era el máster de la tuberculosis. Fue el director de la tuberculosis. Este que ven aquí es el abuelo del Maico, que es el doctor Ismael Cosío Villegas. Y fíjense qué interesante. Vamos a dedicar un poquito de atención o de distracción genérica, cultural, médica, leyendo lo que dice. El doctor Villegas dice tenía una personalidad arrolladora, altivo hasta la soberbia, cariñoso con los enfermos. También tenía una gran clientela de buen nivel socioeconómico. Tenía un recio carácter y sus muchos colaboradores lo querían y respetaban como el patriarca de ellos. No obstante de que en ocasiones era duro para tratarlos. Culto, muy aficionado a la buena música, al buen comer y al beber, en ocasiones en exceso. Un deportista consumado, buen nadador, hombre fuerte y vigoroso, con un sentido crítico de la injusticia social. Y dije yo, bueno, ¿a quién estás describiendo? ¿Al Maico o al doctor Ismael Cosío Villegas? Realmente los paralelos de su vida son bastante, bastante, es decir, hay mucha semejanza, excepto en esto, de ocasiones en exceso. Entonces, de ahí pues salió la idea de compartir estos casos. Entonces, la forma en la que voy a hacerlo es presentación de varios casos que nos, que el doctor Cosío me hizo oportunidad de compartirlo. Son, son pacientes y casos de la clínica uno de seguro social. Eh, los comentarios quirúrgicos y las preguntas quirúrgicas que tengan, que no le vamos a poder hacer al Maico, pues se las vamos a hacer a su herencia, que es la doctora Daniela Cosío. Uf, lo puse con minúscula, discúlpame, por favor, Dani. Y que también, por cierto, lleva, lleva cierta carga genética, eh, debo de decirlo, porque la doctora Daniela también es, es, es brava, es brava. Entonces, es una chica admirable y bueno, no hablaré más al respecto. Nos acompaña también la doctora Berenice Pérez, eh, que es la bióloga oncóloga. Eh, hizo tres años de subespecialidad o alta especialidad en el INCAN y nos va a platicar un poquito de sus experiencias en el manejo de este tipo de tumores. Eh, luego la doctora Ariadna Heredia, que es la patólogo, y aquí no lo corregí, patólogo romántica, que no, que creo que no se va a poder conectar con nosotros. Y los comentarios que tengan ustedes de la audiencia presencial o por sus conclusiones y cierre de la sesión, pues ya serán su momento que me tocará hacerlos. Entonces, fíjense, les voy a presentar el caso número uno. Este caso es el que me llevó el doctor Cosío, el Maico, eh, y solo tengo acceso a esas tres imágenes de tomografía computarizada, que son básicamente de abdomen y pelvis. Como pueden ver, porque hay medio de contraste en las arterias ciliacas, se administró medio de contraste indovenoso, se administró medio de contraste oral, porque las asas intestinales tienen medio de contraste, se ven radiopacas, y en el último corte tenemos un corte con la vejiga, el útero hacia el lado izquierdo, y alguna imagen aquí también que parece ser parte de todo este componente hipodenso. Esta lesión hipodensa, como podemos ver, es muy extensa, atraviesa a la paciente de lado a lado. Fíjense cómo estamos en la nivel de cicatriz umbilical, por lo tanto, no tengo con los cortes coronales y axiales, que serían un excelente complemento, eh, pero es una lesión que tiene diferentes densidades. Esto es, la palabra clave en imagen, heterogénea. Es heterogénea porque tiene áreas de baja densidad y otras más oscuras, y algunas con trabéculas, unas trabéculaciones que, o septos, que hay en este tipo de lesión. Si pudiéramos poner el cursor en estas lesiones, posiblemente estaría oscilando entre las 10 y 15 o 20 unidades Hounsfield, que corresponde a densidad del líquido. ¿Pero por qué entre 10 y 20? Porque hay áreas que tienen menor densidad por el tipo de contenido proteico que tengan estas lesiones, o hemorrágico, o algunos otros factores, por ejemplo. Esto que vemos aquí son los músculos psoas, y estos deben de tener una densidad de partes blandas que más o menos oscilará entre los 30 o 40 unidades Hounsfield, dependiendo de si lo medimos en fase simple o en fase contrastada. Todas estas son fases contrastadas. La vejiga, en este momento, ya tiene una alta densidad porque ya se eliminó el medio de contraste a través de los riñones, y ya es hiperdensa. Y entonces aquí observamos parte del útero, y podemos ver un poco de hipodensidad en el interior del útero. Y entonces la queja del doctor de Cosío, pues me dijo así literalmente, de hecho, esta es una copia de su mensaje que dice, en núcleo radiológico no le dieron diagnóstico ni con la TAC. O sea, eso como que calienta. O sea, eso como que le dije yo, a ver, espérame, ¿por qué me dices eso? Dice, le pusieron probable tumoración abdominal, pero ni siquiera pusieron que podía ser un tumor ovárico, que era un tumor complejo, si era un tumor que parecía benigno o maligno. Desafortunadamente, como gran parte de estos comentarios llegan sin el, sin, ya no se tiene a la mano el reporte firmado por el médico que lo vio, etcétera, es muy difícil echar el marcha atrás y revisar los estudios que se hicieron hace tres o cuatro meses. Y entonces nos quedamos con una información que es parcial. Por lo tanto, no la podemos documentar al cien. Pero pues, como ustedes comprenderán, esto cala. O sea, se queda uno patinando y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no sucede esto? Entonces, el doctor que lo operó en el Seguro Social, en la Clínica 1, en sus guardias nocturnas, nos mandó el reporte de la paciente antes de operarse. Nótese, el aumento de volumen del abdomen quiere decir que es una masa efectivamente muy grande. Nótese que aquí está el interno, seguramente durmiendo. Y posterior, y posterior a la cirugía nos manda la pieza histopatológica. Y vean, qué tremendo tumor tan grande, efectivamente tan complejo, porque tiene áreas de diferentes densidades, posiblemente un área hemorrágica, otras áreas quísticas, musinosas, algunas trabeculaciones, altamente vascularizada en la periferia. No sabemos si en el interior estaba vascularizada o no. Y bueno, pues con esto no nos queda más remedio que mandarlo al patólogo y esperar el resultado histopatológico. El resultado histopatológico de este caso, no tengo el texto como tal, pero el doctor Cosío me dijo que era un adeno, un cistadenoma, musinosas, ovarios. No, no recuerdo. Bien. Entonces, fíjense este caso. Y esta patología es bastante frecuente.